¡Hola! ¿Qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo unboxing en el canal Que ya hacía rato que no hacíamos un unboxing porque pues también hacía tiempo que no nos llegaba un nuevo paquete Y el día de hoy le quiero agradecer a la gente de Your Best que me acaba de mandar este pequeño obsequio Your Best es una tienda en línea que vende un montón de productos diferentes Y aquí en la descripción voy a dejar el link de la tienda para los que se quieran dar una vuelta Se van a topar con un montón de productos diferentes Hay teclados gamer, hay audífonos, hay un montón de productos y a precios pues bastante accesibles ¿No? Ahora, ¿Qué es esto? Es una cámara, pero no es una cámara común, no es el tipo de dispositivo que utilizarías para andarte tomando selfies con tus compadres No, no es ese tipo de cámara, es una action camera y es la que utilizan estos deportistas extremos Y que se las ponen en los cascos para grabar todo De hecho aquí en la caja viene un motociclista porque pues ellos suelen utilizar este tipo de cámaras Pero para las vacaciones, para grabar los paisajes, incluso para hacer tomas debajo del agua Está excelente la cámara y como ustedes sabrán, yo les había comentado en algún momento Que yo tengo la intención de grabar videoblogs en algún punto dado y pues esta cámara me viene de maravilla Como pueden ver aquí dice que graba en Ultra HD a 4K En la parte de atrás dice con qué y con qué viene Tiene doble pantalla, tiene puerto micro HDMI para conectarlo a la televisión Dura 80 minutos de grabación y es a prueba de agua, hasta 30 metros de profundidad Y tiene un ángulo de 170 grados, es decir que graba casi todo lo que esté incluso al lado de la cámara Ahorita le vamos a hacer una prueba de calidad Pero bueno, aquí vienen las especificaciones Graba a 4K, a 2.7K A 1080, graba a Full HD Y supongo que también puede grabar a resoluciones más bajas Como a 720 y eso Pero bueno, eso ya se checará en la configuración Un poquito más adelante Incluso aquí dice que si grabas a 1080p a 30 fotogramas por segundo Te dura incluso 1.5 horas Y a 60 fotogramas 50 minutos, nada más Bueno, tampoco es para que dure toda la eternidad, ¿no? Vamos a sacarla Voy a batallar un poquito porque Ustedes saben que yo no suelo hacer unboxings en el canal Para los que acaben de llegar al canal Y es la primera vez que ven este canal Pues es un canal de gameplays, la verdad Pero pues también me gusta hacer unboxings cada vez que me llega un nuevo paquete Y ve nada más la cantidad de cosas que tiene aquí Ve todo esto que tiene aquí A ver, voy a sacar todas las bolsitas Las voy a acomodar y nos vemos enseguida Bueno, pues con todo esto venía la caja No sé para qué sirva cada cosa, la verdad Para qué le hago al Mickey tratando de explicarles Pero quiero suponer que son para poner la cámara en diferentes tipos de base Y son accesorios para ponértela en el casco de la motocicleta, de la bicicleta, etc Porque veo unas por aquí, a ver, ¿dónde están? Bueno, estos, estos tienen aquí como pegamento Esta parte roja se le quita Y es como pegamento Y supongo que es para pegarlo a alguna superficie No sé, a la orilla del coche Y hacer escenas de esas cinematográficas En las que se ve la pura llanta del coche Y todo bien loco, ¿no? Y este creo que es para ponerlo en el bastón de selfies Con el que te toman las selfies con el celular Hay correas Hay también partes de repuesto Por ejemplo, esta Creo que es una pieza de repuesto De la misma cámara Porque si se dan cuenta Aquí en la parte de abajo trae una idéntica Entonces, es bueno que le pongan piezas de repuesto ¿Saben? Es una de las cosas que más me agradan Cuando tengo un producto nuevo Que traiga piezas de repuesto Por ejemplo, esta es una tapa de repuesto Para el protector contra el agua Porque si se fijan La cámara Viene dentro de su protector Contra el agua También trae este Que es un control remoto Me estoy alejando demasiado Ya me estaba acostando en la cama Me estoy alejando demasiado del micrófono Este es un control remoto Para poder tomar las fotografías desde lejos Vean, ahí dice Grabar y fotografía Grabar y fotografía Creo que tiene En la caja dice aquí Que tiene hasta 30 metros de alcance 20 metros 20 metros de alcance Y si estás debajo del agua 3 metros de alcance Que está bastante bien, ¿no? Está muy bien Yo tengo la idea Tenía la idea yo De ponerle la cámara Amarrársela a mi perro en la cabeza Y que vaya caminando Con la cámara en la cabeza Y ir grabando Todo lo que hace A ver ¿Qué es lo que hace el perro Cuando nadie lo ve? Es lo primero que se me ocurre hacer Con la cámara Sí, ya sé Es una estupidez Pero se me ocurrió a mí Así que Voy a patentar la idea Estas cosas Creo que son para ponerlas En un tripié Normal de cámara Sí, mira Estas son como para ponerla En un tripié de cámara Normal Tengo que conseguirme Uno de estos Porque la neta Estar así grabando Con la mano Está bastante incómodo Y ahorita es donde Voy a batallar más Porque llegó la hora De quitarle La protección El protector de agua Déjenme ver Si se lo puedo quitar Así con una mano Porque viene sellado Es que Es una protección Ah, si pude Oh, qué fuerza Qué fuerza tengo Bueno, aquí está Tiene que venir muy bien sellado Porque es protección Contra el agua Vean Esta es la protección La carcasa Que lo protege Cuando lo sumerges En el agua Ya viene incluida En el paquete No la tienes que comprar Aparte Eso se agradece siempre Y esta es la camarita No sé Si alcancen a notar La relación de tamaño Vean mi palma Vean la palma De mi mano Y vean la cámara Está Está muy pequeña Si quieres espiar a alguien Hasta sirve para espiar a alguien No anden de morbosos niños No, no es para espiar a ese tipo de personas No Ahora Este botón de encendido Por acá no sé si se alcanza a ver Pero tiene un botón de wifi Porque tiene wifi la cámara Por si fuera poco ¿Para qué? Para que puedas transmitir Y creo que hay una aplicación Que te permite transmitir a tu celular Pero desgraciadamente El mío no es Android Ni iOS Así que no puedo descargar Una aplicación de esas Tengo un Windows Phone Así que Sí, ya sé Está muy chafa Pero ni modo Ni modo Es el celular que tengo A ver Este es para comenzar a grabar Creo Vamos a prenderla Vamos a hacerle un control de calidad aquí La prendo Oh, hizo un ruido No sé si alcanzaron a escuchar ustedes Creo que no se alcanzó a escuchar Pero hizo un ruido Tiene pantalla frontal Y tiene pantalla trasera Que es aquí donde empieza a grabar Vean Le voy a dar un pequeño tour Por el setup de Donde yo grabo los gameplays y todo No sé si se alcancé a ver ahí Bueno Estoy grabando Una cámara que está grabando Mi setup Pero bueno Ahí está el setup Ahí está Play Ahí está pantalla Ahí está computadora y todo Un vistazo rápido Al setup De donde yo grabo los gameplays Ve Dice que no hay tarjeta incluida No le he puesto la tarjeta Bueno No viene incluida De hecho en la caja De este lado Tenemos un puerto micro USB Que es para cargar la La cámara Tiene también un puerto Micro HDMI O mini HDMI No sé cuál de los dos sea Creo que es micro HDMI Para conectarlo directamente A la pantalla Y ver la acción Y un poquito más atrás Tiene la ranura Para meter la tarjeta SD Y arribita de la ranura Está la bocina Que es de donde salió el sonido Hace unos momentos Aquí en la parte de enfrente Encontramos que dice Que graba a 4K A 30 fotogramas por segundo Y que es Wi-Fi Obviamente Que es a lo que me refería Con ojo de pescado No sé si les comenté Lo del ojo de pescado Pero bueno No sé si se alcanza Es más ¿Saben qué? Voy a grabar un video Con la cámara Para hacerle control de calidad Y con eso Vamos a finalizar La review Unboxing De esta cámara Que ahorita Por lo pronto Lo que podemos ver Es que es bastante amigable Creo que si le aprieto una vez Aquí al de apagado Cambia las funciones Vean Aquí está en modo fotografía No sé si ven En la parte de arriba Que se cambió a cámara Si lo aprieto otra vez Cambia a modo ráfaga Creo que graba varias imágenes En un segundo Aquí otro modo Diferente Otro modo diferente Ah y aquí ya me pasa El menú Menú de video ¿Qué hice? Bueno Creo que me regresé Otra vez Al otro Creo que ahí tenía La configuración y todo Sí mira Foto Aquí está Settings Y si le aprieto Al de arriba Creo que es para entrar Ahí está Ahí está toda la configuración Creo que no se alcanza A notar muy bien Porque mi cámara del celular Pues Es cámara de celular Es comprensible ¿No? Pero bueno Está bastante bien En serio Ah mira En este ángulo Se alcanza a ver perfectamente En serio Muchas gracias a la gente De Your Best Por este pequeño regalo Voy a despedir ya De una vez el unboxing Pero vamos a terminar De despedirnos En la review Ya grabando Con la Con la cámara Ahí está Estas son unas muestras De video Que tomé Para que juzguen Ustedes mismos La calidad de la cámara Y aquí se alcanza a ver A lo que yo me refería Con el ojo de pescado Si alcanzan a ver En las orillas del video Se deforma la imagen Se ve como si fuera Una esfera Y eso es A lo que se le llama El ojo de pescado Y también se alcanzan a notar En muchas de las tomas Se ve mi mano Sosteniendo la cámara Y allí se aprecia El ángulo de visión Que tiene la cámara En la caja dice Que tiene 70 grados De ángulo de visión Y esa es la razón Por la que se me alcanza Ver la mano En muchas de las tomas No es porque mi mano Estuviera muy adelante Yo simplemente estaba Agarrando la cámara Y si tenía los nudillos Un poquito adelante Ya con eso Alcanzaban a salir En las tomas Así que bueno En cuanto a la calidad Júzguenla ustedes mismos Yo lo que les puedo decir Es que ya me metí A la configuración bien Y checando Me di cuenta Que no tiene Menos de 1080p Es decir No graba A 720p Ni resoluciones Inferiores A 1080p 1080p A 30 fotogramas Por segundo A 60p A 2.7k Y a 4k Y las resoluciones Más grandes Solo las graba A 30 fotogramas Por segundo Pero se ve bastante Fluido la imagen Por lo menos En estas tomas Que hice En ningún momento Hizo alguna especie De traba O lagazo Se ve Bastante decente Si de pronto Ven esos movimientos De la cámara Pues son movimientos Que yo hacía Tratando de De mantenerla firme Pero en realidad La cámara Se ve bastante fluida Todos los accesorios Que vienen En el empaque Son para poder Montar la cámara En diferentes lugares Unos son para ponerla Sobre un tripié De cámara común Para ponerla En un bastón De selfies Trae adhesivos También para poderlo Pegar en algún cristal O en algún muro Tal vez para ponerla Dentro del vehículo Y estar grabando La acción Dentro del vehículo Y no Con acción No me refiero En doble sentido Estoy hablando Ya saben Esas tomas Que hacen Cuando va Conduciendo alguien Y se está viendo El conductor Ah Ese es el tipo De acción A la que me refiero Y pues nada Lo único que me queda Por el momento Es agradecerle a Your Best Por este bonito regalo Si les gustó el video No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y recuerden que aquí abajo En la descripción Está el link De la tienda de Your Best Para los que se quieran Dar una vuelta Echen una mirada A ver que les puede agradar Yo por lo pronto Me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!